Uno no trata de estigmatizar ni de atacar a ningún juez, de ninguna manera. El trabajo nuestro es el de cuidar a los vecinos, el de cuidar a los ciudadanos, el de poner a resguardo de todos nosotros a estos delincuentes, porque antes de ser extranjeros son delincuentes, esto es lo que hay que aclarar. Esas personas son delincuentes. Después puede ser uno colombiano, otro uruguayo, otro argentino, pero primero son delincuentes. Entonces venimos arrestando muchos más motochorros, 188 el año pasado, 188. Este año ya pusimos a disposición a la justicia otros 20 motochorros. ¿Pero qué pasa con ellos? ¿Se quedan presos o son liberados? Ahí es donde uno empieza a decir cuál es el sentido común de la aplicación de una norma a un delincuente que por 700 pesos sale, podría robar. Entonces somos un país inmigrante, nuestros bisabuelos vinieron a construir un porvenir, un futuro y el futuro de sus hijos. Y seguimos siéndolo de esa manera ahora. Que vinieron a construir el porvenir y a trabajar. El que viene a delinquir, en mi visión, tiene que estar de patitas afuera. Afuera de la Argentina. Porque Argentina les abre los brazos a todos aquellos que vienen a formar su futuro y a forjar su futuro, pero no que vienen a robar. Entonces el que robó, de patitas afuera del país. El que mató o el que cometió un delito mucho más grave, tiene que cumplir la condena y terminada esa condena tiene que ser expulsado del país. Y esto es lo que tenemos que hacer. Hay que leer el caso del que disparó el sueco. La cantidad de condenas que tenía y la probation. Entonces si vamos a liberar... Y si vamos a poner un delincuente por una probation de un pack de leche cada dos meses, Joaquín, así no va. Mauricio Macri decía cuando era jefe de gobierno, seis elecciones en un año es mucho para la sociedad. Somos coherentes. Hacemos lo que decimos. Hace muchos años que decimos seis elecciones. Hacer que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires vayan a votar seis veces en un año es un poco mucho. Entonces decimos unificarlas. Y además ir a las próximas elecciones como equipo, todos juntos.